DELFER MUSIC Producciones para todos ustedes que nos sigan Y esto dice Así No sé por dónde puedo comenzar Pero lo voy a decir así tal cual Tampoco quiero que no tome la mano Si no bajo la intención de lastimar Me tomo bastante tiempo de vivir Y también estoy cansado de sentir En este puesto yo y en ninguno me pedí Y lo siento que las cosas son así Voy a hacer algunos cambios en mi vida Y te informo que tú ya vas de salida Voy a hacer algunos cambios importantes Te informo que ya no estás en mis planes Desde que el límite se ha terminado Y mi paz ya se ha gozado Y es que por mucho que lo intentamos Es en vano ya no tiene caso Me costó luchar a este paso Pero tengo que ir al pensar Sin temor a este equilibrado Con televisión me voy de volar Y también estoy cansado de sentir En este cuento yo y en ninguno me pedí Voy a hacer algunos cambios importantes Y te informo que tú ya vas de salida Voy a hacer algunos cambios importantes Y te informo que ya no estás en mis planes Y es que el límite se ha terminado Y mi paz ya se ha gozado Y es que por mucho que lo intentamos Es en vano ya no tiene caso Es por mucho dar ese paso Pero créeme que ya no estás en mis planes Sin temor estar equivocado Con permiso Me voy de tu lado Muchísimas gracias